Cada semana se hace más difíciles. Dos artistas con un estilo muy diferente, pero con un talento increíble. Muy, pero muy grande. ¿A quién habrás votado vos? A Natalia Necare, la joven de Mar del Plata, de 26 años. O a Miguel Ángel Roda, un joven de 20 años, de Lanús, que está poniendo de moda nuevamente el tango. Y hay chicas de 16, 15 años gritando como locas. Fueron tanguero, y eso está buenísimo que esté pasando en nuestro país en estos momentos. Bueno, la decisión del público es darle una nueva oportunidad a... Me aguanté, me aguanté todo el corte sin mirar qué decía acá adentro. Porque la verdad, los miro a los dos y digo, no puedo creer Natalia Necare con esa voz privilegiada, con tanto talento, y Miguel Ángel Roda también con tanto talento. Son dos personas increíbles, como pasó recién con Gonzalo y con Mateo. Esto ya es encuentro de titanes en este programa. Lo mismo va a pasar este jueves a las 10 y media de la noche. Cada semana más difícil. Y este domingo van a estar cantando los 16 que quedan, todos. Cuatro por equipo, así hasta llegar a uno solo. Y ya en cuatro semanas o cinco semanas, ya estamos ahí en la gran final de La Voz Argentina. Mucha suerte a ambos. Voy a leer la decisión que ustedes tomaron. La gente ha decidido que siga en el programa con la mayoría de los votos. Miguel Ángel Roda, el tanguero sigue en el programa votado por la gente. Felicitaciones Miguel Ángel Está la familia también de Miguel Ángel Como loca, la madre, el padre Todos muy emocionados Felicitaciones Miguel Ángel Sé que es una alegría que se empaña Por este momento de tener Está muy emocionado Miguel Ángel ¿Qué se siente en estos momentos Miguel Ángel? Es horrible Es horrible y hermoso al mismo tiempo Saber que la gente te elige está buenísimo Pero saber también que una mujer Con este talento que tiene ella Es difícil, es difícil Gracias Gracias No sabes lo feliz que estoy Como decíamos atrás De que si me tenía que ir Que sea por alguien como él ¿Entendés? Alguien que, como vos decías Hizo que criaturas Estén escuchando tango Y sigan la música nuestra La música nacional Y yo me voy feliz O sea Lo único que me Que me dieron acá No es una despedida Es hambre de pisar escenarios como este Y conocí a un montón de gente Increíble Nunca pensé que me iba a quedar de la manera que me quieren Y me siento increíblemente agradecida Gracias Y este amor te lo ganaste vos Te lo ganaste vos con tu música y con tu talento Así que Gracias Miguel Ángel Unas palabras Para ella Ya te dije Me tenés que enseñar a cantar rock Vamos a hacer un intercambio mutuo Yo le enseñé a cantar tango Yo me enseñé a cantar rock Un dúo de ustedes dos Puede ser increíble te digo Estaría bueno escucharlo La verdad que estoy Es enorme la alegría que tengo adentro Pero la tristeza Qué horrible es Piquito pide la gente No No que tiene Tiene novio Tiene novio Yo respeto eso Bueno Natalia A saludar a su coach Vas a saludar a su coach El aplauso De todo el estudio Para esta marcatense Con semejante talento No voy a extrañar Me encantó conocerte Como máximo Es una queña Tienes toda la onda Y nada Suerte Natalia hermosa Es una genia Esto recién empieza para vos Tienes todas las condiciones para hacerlo Prometeme que no vas a dejar de trabajar nunca con la música Prometeme loco Tienes todo para hacerlo Natalia En serio Te adoramos Gracias Vení por acá Y se ha formado entonces el equipo de Miranda Mariano Poblete Gonzalo Andrada Pablo Utrera Y Miguel Ángel Roda Cuatro balones han quedado en el equipo de Miranda Y van a estar cantando este domingo Y ya cantan los 16 que quedan El aplauso entonces Aquí para este grande Miguel Ángel Roda Gracias 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 Vamos a llamar ahora A los Gracias Gracias